El campeonato de división de honor andaluza afronta el tramo final de competición con las últimas seis jornadas de liga en las que se determinará cuál es el tercer equipo que acompañe a los dos primeros clasificados a la tercera división nacional. Los dos primeros puestos que ocupan el Juventud de Torremolinos y el Villacarrillo tienen asegurado el ascenso y su ventaja es bastante amplia para afrontar tranquilos esta fase. Lo interesante va a ser la lucha por la tercera plaza en la que están inmersos el Atlético de Coim que ocupa esa posición desde la última jornada. Nos quedan seis partidos y estamos en una situación ahora mismo inesperada por todo el mundo que lo que queremos es aprovecharla. ¿Qué son las expectativas? Las máximas, ¿no? Las expectativas, hombre, estamos a ver lo que queremos es ascenso. No lo esperamos, es un premio que tenemos del trabajo de toda la temporada y vamos a por todas. ¿Por dónde el trabajo? Vemos aquí entrenando a tope para este compromiso, claro. Sí, claro, ahora no podemos bajar el pistón en ningún momento, tenemos que estar a tope, entrenar bien, siendo optimista y ahora viene el tiro pichón en casa. La afición es muy importante que venga y nos apoyen porque ha sido primordial para los resultados que tenemos en casa y el siguiente creo que es por cuna, que ya es el rival a batir. El requisito para que el tercer clasificado ascienda a tercera es que el rival melilla que milita en esa división no pierda la categoría. Con la permanencia de los melillenses virtualmente lograda, la lucha se abre entre el Atleti de Coín tercero, el Atlético por cuna cuarto e igualado a puntos con el Torre Perogil quinto, a dos puntos de la plaza de ascenso. Cada uno de los seis partidos que restan serán una final comenzando el próximo domingo por la tarde cuando el Atleti reciba el tiro de pichón que se encuentra en la zona baja. Tres puntos que serán muy importantes, aunque el plato fuerte de este tramo final de temporada será el duelo que medirá al Atleti de Coín ante el Atlético por cuna en un partido que pueda resultar decisivo para lograr el regreso a la tercera división el 7 de mayo. Ya lo que nos queda son seis finales y queda tercero, vaya, que ahora mismo es el objetivo que nos hemos marcado. ¿Cómo están los chavales, cómo están los jugadores? Bien, la verdad que bien, hemos tenido varios percances la semana pasada de elecciones y tal, pero bueno, esperemos recuperar a alguno de los jugadores para esta semana. ¿Cómo afrontáis el partido este? Pues bueno, hemos estado una semanita de descanso a la Semana Santa y la verdad que por ahora con muchas ganas y bueno, a ver qué pasa. Para llegar con todas las opciones intactas hay que amarrar todos los partidos comenzando por el próximo domingo ante el tiro de pichón. Por ello, desde el club piden a la afición que se vuelque este domingo a las seis y cuarto y llene el estadio municipal de la Fuensanta. Animos a todos los aficionados, socios y gente de Coín que venga aquí el domingo a las seis y cuarto al campo de Nuestra Señora de la Fuensanta a ayudar Coín y a ver si podemos con ayudita de nosotros pues darle los puntitos de que hay aquí en casa.